¡Suscríbete! 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 Nuestro amor me usaste mejor de decisión Queda en mi vida, Señor Con el sol brindando el majestad Con lo que es moración me da Un nuevo sol que compre identidad En mi vida tú me das Y en mi vida tú me das Como rey, eres mucho más alcalde En mi vida tú me das Con lo que es moración me da Y en mi vida tú me das Y en mi vida tú me das Como el sol brindando el majestad En color cortes como las colitas Como el sol reenco de vida en mi vida Como el sol brindando el majestad En color cortes como las colitas En mi vida tú me das Y 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 en mi vida tú me das